¿Qué es el DAFO? Compras, ventas, contabilidad analítica, proyectos y los DAFO los hacemos en Excel. ¿Cómo voy a ir yo a las charlas de Odoo contando esto? Entonces, hicimos este módulo y para lo que no sepáis un poco lo que es un DAFO, ahí tenéis la descripción. Al final se trata de un análisis de la empresa, de un departamento concreto de la empresa. El DAFO puede ser muy completo, muy sencillo y muy complicado. Y en un DAFO tenemos cuatro puntos de análisis. Serían las debilidades, pues todo aquello que... vulnerabilidades que tenemos dentro de la empresa. Cosas que sabemos nosotros que no pintan bien, ¿no? Ya sabéis. Tenemos las amenazas. Todas esas cosas que vienen de fuera que pueden acabar con nuestro negocio. Tenemos las fortalezas. Aquello que nos ha hecho llegar como empresa hasta donde estamos ahora y aquello que es nuestro punto de valor, ¿no? Y tenemos las oportunidades. Ostras, el mercado cambia y salen nuevos productos, hay nuevas necesidades y tenemos que saber aprovechar esas oportunidades. Y al final un DAFO es lo que digo abajo, es una radiografía de la empresa. Y da igual el tamaño de empresa que tengáis, que siempre vais a necesitar un DAFO. Y para aquellos que son más profanos, vamos a hacer un ejemplo sencillo de un DAFO. Todos habéis visto El Señor de los Anillos, supongo, ¿no? Pues vamos a hacer un DAFO de El Señor de los Anillos porque si alguien hubiera hecho este DAFO no tendríamos el segundo episodio, Las Dos Torres. Pues, fijaros, fortalezas. El abismo de Helm es una fortaleza, eso está claro. Cuando vienen los orcos nos metemos en el abismo de Helm y ahí no entra ni Dios. La amenaza, pues los miles de orcos hambrientos de hambre. Tan hambrientos que me he olvidado la R, se han comido la R en hambrientos, ponen hambrientos, no pasa nada. La debilidad. Nadie reparó en el puñetero agujero del desagüe. O sea, menuda fortaleza, sabía, hay una debilidad que te cagas. Y, pues la oportunidad, pues los rojirrin que venían con Gandalf que consiguieron poner buen puerto a esta situación. Entonces, un ejemplo de DAFO sencillito. Y ahora os voy a hacer una demo de este módulo DAFO. Lo tenéis en nuestro JIT para descargar, pero como estas charlas, estas sesiones acuden personas que no tienen por qué saber descargar su módulo y todo esto, pues hemos abierto en nuestro servidor de demos una base de datos DAFO, donde podéis entrar allí cualquiera que no sea técnico, que sea funcional, meter usuario, contraseña, ahí tenéis. Y con eso probar el módulo, que es lo que voy a hacer yo ahora. Venga, pues aquí tenemos el módulo DAFO de Odoo. Si partimos desde el menú principal, pues bueno, aquí tengo instalado conversaciones y DAFO únicamente. El módulo DAFO tiene diferentes permisos dependiendo del usuario. Tenemos usuario responsable y luego el usuario, usuario puro y duro. En la parte de configuración tenemos lo que llamamos los grupos DAFO. ¿Qué es un grupo DAFO? Pues cuando entro a una empresa podemos tener un DAFO para recursos humanos, otro para ventas, otro para compras, otro para el departamento de no sé qué. Entonces, cada cuadradito grande que veis aquí es un grupo, es un equipo de gente que va a ir haciendo DAFO a lo largo del año. Tendríamos los subtipos de análisis. Al final tenemos cuatro tipos de análisis, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Pero luego dentro de ellos hemos dejado un campo de subtipos porque al final, pues oye, yo quiero las fortalezas coger y llevarlas a un detalle mayor. Y luego tenemos las etapas de los análisis, las etapas, pues como parecido tenéis en proyectos, por hacer, pendiente, cancelada, pues tenemos esas etapas. Entonces, vamos desde el tablero y aquí tenemos varios grupos. Tenemos o do ERP y su comunidad, soy Chris Rock y podría llevarme otra hostia próximamente, equipo de recursos humanos y el caracol a la cabeza en política de igualdad de género. No sé, me los he inventado. El serio es este, o do ERP y su comunidad. Y veis que tengo, el iconito de oportunidades es este, tengo dos oportunidades, dos fortalezas, una amenaza y dos debilidades. Pulsando en ellas, obviamente, puedo ir solamente a ellas. Pero si pulso en todas, como veis, pulso en todas las análisis que tengo. Y aquí, pues por ejemplo, tenéis las diferentes etapas por hacer en progreso, hecho, cancelado. Y si entro en alguno de ellos, pues por ejemplo, una amenaza que podemos tener en el mundo de Odú es el intrusismo y la mala fama de Odú. ¿Cuántas veces hemos oído aquello de, ah, Odú se rompe, Odú se escacharra, escudo no sé qué? Muchas veces esto no es Odú. Odú sabemos que es un producto de puñetera madre. Pero hay empresas que se aprovechan y que no tienen el conocimiento y hacen implantaciones malas, ¿no? Entonces, eso es una amenaza de cara a que cuando tú vas a un cliente, estaba pensando en Odú, pero me han dicho que es muy malo, que falla mucho y tal. Y yo, ch, espera, espera, que hay grandes empresas, aquí estamos muchas de ellas, que sabemos hacer esto bien y que Odú te garantizo que es un programa bueno, ¿no? Es un software bueno, ¿no? Entonces, dentro de cualquier análisis, tenemos a qué grupo pertenece, el subtipo, los responsables, puede haber más de un responsable de esta análisis, al final somos un grupo, es colaborativo. Podemos poner etiquetas, una fecha límite de hacer este análisis, etiquetarlo con es muy importante o es poco importante. Para aquellos que entran en esto del DAFO que se lían con la debilidad, la amenaza y la fortaleza, pues pulsando el botoncito de información le da una idea de qué es una debilidad, qué es una amenaza, qué es una fortaleza, ¿no? También tiene sus etapas, por hacer, hecho y tal, y los acuerdos que podemos llegar, pues cuando nos reunimos sabemos que este es la amenaza y aquí, pues los acuerdos a los que podemos llegar. ¿Vale? Como ves, pues es sencillito. Y ahora, para hacer un ejemplo, hacerlo desde cero, vamos a coger uno de estos, vamos a coger el de Chris Rock y vamos a hacer un DAFO entre todos, me vais a echar una mano. Y vamos a venir aquí y vamos a crear la primera debilidad. Recordemos, el grupo de Chris Rock y que por si vayas tengo, de que me pegan otra vez otro golpe, como le pasó con Will Smith en la presentación. Vamos a crear una debilidad. Yo soy Chris Rock y estoy haciendo un análisis DAFO de mí mismo. Debilidad. Mi debilidad es que, elijo debilidad, se me pone el icono, mi debilidad es que tengo auténtica debilidad por hacer chistes de calvos. Esto está claro. No me puedo aguantar, es una cosa que me vuelve loco, ¿no? Y entonces aquí en la descripción, pues puedo poner, la verdad es que me encanta hacer chistes de calvos porque no sé qué, porque no sé cuántos. Y esto es una cosa que tengo que analizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí ya he cogido y he creado mi primera debilidad. Si voy al grupo DAFO de Chris Rock, aquí aparece la debilidad que yo he creado. Vamos a crear otro análisis. Por ejemplo, una amenaza. ¿Qué amenaza tengo como Chris Rock teniendo en cuenta que me encanta hacer chistes de calvos? Pues yo diría que una de las mayores amenazas que yo tengo es todos los actores calvos de Hollywood. Y sus parejas. No sé si lo estaré escribiendo bien, Joyibuz. Bien. ¿Qué actores calvos de Hollywood tienen mala leche? Pues hombre, Bruce Willis, el primero. Ahora yo no, se ha jubilado. No sé. El favorito de mi mujer, Jason Statham, este. Es decir, yo aquí... Perdón, Jason. Igual me pega. Entonces, aquí es lo mismo. Las amenazas... ¿Cinco minutos? Vale, vale. Voy, voy, voy. Bien. Y esto lo voy a poner en progreso porque es una cosa bastante importante, ¿no? Teniéndolo en cuenta. ¿Qué fortaleza tengo yo? Bueno, hombre, pues mi principal fortaleza es que he aguantado un sopapo de Will Smith y me he quedado en el sitio. Vosotros lo habéis visto. Le pego a mano abierta que Will Smith desde yo robó lleva un brazo de estos de mecánicos. Pues eso duele, ¿no? Y el tío, el Chris Rock, yo me he quedado en mi sitio, ¿no? Y he aguantado como un campeón. Entonces, esta es una fortaleza. ¿Y qué oportunidades tengo? Bueno, pues voy a crear una oportunidad. La oportunidad es que desde que recibí el golpe de Will, mi caché ha aumentado un 100%. Antes este tío cobraba 65 dólares la entrada, cobra 400. Y si encima alguien del público le deja que se pegue, pues cobra más, ¿no? Entonces, cobra el doble, exactamente. Eso es. Entonces, como veis, esto es un módulo DAFO. Es muy sencillito de manejar, es muy amigable. Y como solo tengo tres minutos, pues ya está, podéis probarlo. Y sí que deciros, a ver si me deja ahora la presentación. ¿La veis? Sí, perfecto. Sí que deciros que lo tenemos realmente incompleto porque un módulo DAFO consta no solamente de las debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades, sino que viene esta otra parte, que son aquellas estrategias defensivas, que son las estrategias adaptativas, las estrategias de supervivencia y las ofensivas que estamos trabajando en ellas y que espero que en una próxima convención de Odup, pues os pueda presentar esta parte o que las tengáis ya disponibles para descargarlo y que tengáis un módulo de DAFO totalmente completo. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos